A continuación, Héctor Velasco comparte un caso de estudio sobre la arquitectura de Data Warehouse en salud digna, usando Azure CIPNAS Analytics. Buenas tardes. Prometo tratar de que valga la pena el cambio de la agenda. Vamos a empezar platicando nuestro caso de éxito, que es la implementación de un almacén de datos moderno, Modern Data Warehouse. Nuestra institución trata de manejar ahí muchos de los términos en español, por alguna extraña razón. Entonces, es una almacén de datos modernos. Antes que nada, me gustaría platicarles un poco de nosotros, si alguno de ustedes no nos llega a conocer todavía. Salud Digna, su principal característica que tiene es que somos una AC, somos una asociación civil sin fin de lucro, que nacemos para cubrir el objetivo, la necesidad que tenemos en el país de diagnóstico oportuno a gran cantidad de la población. Básicamente, ustedes conocen bien nuestro sistema de salud público. Entonces, cuando requieres un estudio, llámase una mastografía, llámase algo de ese estilo, regularmente seguro, oíste, te mandan a citas de 6, 7, 8 meses en futuro. Y si vas a un particular, te puede costar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. Si vas a un particular muy caro, 15, 20 mil pesos. Entonces, ese nicho de la población que no tiene la capacidad económica de pagar ese tipo de estudios, y tiene la necesidad, porque es salud, y tiene que esperarse en el seguro, nosotros tratamos de apoyar, atacar a esa población con estudios. Por ejemplo, nuestra mastografía está en 250 pesos. Tenemos estudios bastante, bastante baratos. Mucha gente nos hacía esos comentarios en la pandemia, nos hicimos muy conocidos por ser la prueba PCR más barata de México, cuando todas las instituciones tenían sus estudios de 7 a 14 mil pesos. Nosotros los teníamos en 1,300, y en menos de 2, 3 meses lo bajamos a 900 pesos por el impacto que tenía ese tipo de necesidad. En el tema de enfermedades importantes, perdónenme la palabra, como detección de cáncer de mama, pues la detección de una mastografía, de un VIRAT positivo de 6 a 7 meses en una institución pública contra una institución particular, puede ser la diferencia entre vida y muerte del paciente. Entonces, esa es la importancia por la cual nacimos, por la cual apoyamos, además de los temas de laboratorio y imagenología, también tenemos servicios de óptica, somos el vendedor de lentes más grande de Latinoamérica. Tenemos presencia en 32 estados de república, más de 180 clínicas. Este año, pospandemia, empezamos con nuestra internacionalización fuerte, Nicaragua, Salvador, Guatemala, ya tenemos clínicas en ellos. ¿Por qué? De repente alguien nos cuestionaba, oye, ¿por qué no Brasil? ¿Por qué no Costa Rica? ¿Por qué no, digo, no, Chile, Brasil, Argentina? Son países que, aunque también tienen algunos problemas, tienen un mejor sistema de salud público, ¿no? Entonces, nosotros estamos atacando países donde no. Haití es uno de nuestros planes para el próximo año y prácticamente toda Latinoamérica y el Caribe que técnicamente lo necesitan tanto igual que nosotros. ¿Qué circunstancia nos enfrentamos en Salud Digna a la hora de hablar de analítica? Ya les platicé un poco de nosotros porque yo sé que también de repente no nos ubican tanto en tamaño, en volumetría. Ustedes saben bien como área de datos que cuando te dicen una venta o un registro en los pacientes, pues te dicen, ah, una venta. Pero tú en tus bases de datos, esa venta refiere registros en 7, 15 tablas, el detalle de los SKUs, ese tipo de cosas. Entonces, es importante siempre atacar, por ejemplo, no la cantidad, desde el área de analítica, no la cantidad de servicios, ventas, pacientes, sino la cantidad de registros que te mueves a la base de datos para poder darle seguimiento. Eso es lo que te define tu volumetría. Nosotros ahorita tenemos en nuestro sistema transaccional 15 registros por cada uno de los servicios realizados y tenemos varias complejidades, como que en una misma toma se pueden generar varios análisis. Ustedes ahorita van, toman una muestra de sangre y ahí mismo te podemos medir glucosa, triglicéridos, químicas de 6, 15, 200 mil elementos, antígeno prostático, un chorro de cantidad de cosas, ¿no? Entonces, cada uno de esos registros se genera a partir de una toma. Entonces, como se imaginarán, ya varios de ustedes son de esta área. A nivel modelado de tablas en la base de relacionar, pues es un chau, ¿no? Y en particular nosotros tenemos una característica muy importante. Medimos todo el flujo del paciente. Nuestro principal indicador, como lo comentaba, somos una C, no nos importa la cantidad de dinero que estamos ingresando, que ese sería el principal indicador en muchas otras instituciones del ROI. Nosotros es cuántos pacientes atendimos en tiempos y cómo los separamos. El turno, ustedes, si alguno de ustedes ha ido a Salud Digna, igual que un banco, tomas un turno y estás esperando pasar a la ventanilla. Medimos cuánto tiempo estás en ese turno. Medimos cuánto tiempo estás en la ventanilla haciendo todo el trámite, seleccionando tu estudio, pagando y demás. Medimos desde que sales de la ventanilla y estás esperando fuera del consultorio a que te llaman a pasar a tu toma. Medimos cuánto tiempo estás en la toma realizando todo tu estudio. Y medimos desde que saliste del consultorio cuánto tiempo me tardo en darte tu estudio en la mano. Uno de los principales proveedores es Fuji para los temas de placas de rayos X, Roche, en Europa para los temas de los estudios de laboratorio. Y nos gusta mucho una frase que nos dijeron los amigos de Roche. Dices, ustedes miden compulsivamente el tiempo y su eficiencia. Que una empresa alemana y una empresa japonesa te digan que mides compulsivamente tu eficiencia es algo que nos llena bastante de orgullo, ¿no? Porque tener ese control es lo que me complica la analítica como tal. ¿Qué es el paso siguiente? Estamos teniendo esa volumetría, estamos creciendo, estamos hablando de 2019. Microsoft como proveedor tiene una alianza muy fuerte con ACS. Microsoft nos apoya mucho en varias circunstancias. A nosotros ya hay muchas ACS alrededor del mundo. Y tiene una iniciativa que se llamaba Whiteboard donde tú te podías apuntular con ellos y decir, hey, tengo un problema de infraestructura. Ya sea tu ERP, lo que sea, tu base de datos, transaccionales, BI, etc. Mándanos a especialistas en arquitectura a modo de que revisen y nos den alguna idea de cómo podemos mejorarla, ¿no? Entonces ellos llegaron y dijeron, ah, tu problema es la ingesta. Tienes tantos tiempos, tienes tantos, tú no tienes tanta volumetría a ingresar sobre el mismo paciente. Yo sé que algunos te dicen, ah, es que Walmart o los bancos, VTC. Sí, también tienen volumetría importante, pero la relación es más uno a uno cuando checas cardinalidades de las bases de datos. Aquí sí, sí nos complica un poco y nos dice, hey, acabo de lanzar Signups Analytics. Tenía algunos cuantos meses de haber sido lanzado. Anteriormente era Data Lake, no sé, ¿qué tenía tu nombre? Ya saben que por cuestiones de marketing, de repente también les cambian mucho de nombre a los módulos de los RPS y demás para obligarte a vender. Pero bueno, nos lo presentan y nos dicen, ah, a grosso modo que tienes, fuentes de datos, tienes un sistema de ingesta, tienes un data storage donde vas a guardar la base, vamos a meter análisis y servicios para tener cubos y vamos a tener visualización con Power BI. Decimos, ah, nos gusta, nos late, creemos que puede ser una opción bastante viable y pues llegamos con nuestro Mark 1, ¿no? Empezamos a diseñar la arquitectura, empezamos a complicarla ya. Esta fue una reunión, ya saben, de esos tres, cuatro juntas de media hora nomás como para ver cómo estás. Fue la idea general. Este ya fue un asesma en directo, ya fue qué es lo que vamos a trabajar. Entonces dijimos, ah, tenemos datos no estructurados, como las recetas de los pacientes, ese tipo de cosas. Tenemos los datos propios. Una ventaja que tenemos, nuestro sistema es hecho en casa por el equipo de sistemas. Entonces, tenemos todo ese control. Vamos a hacer la pipeline para ingestar los datos, bastante rápidos, bastante eficientes. Vamos a mudarnos un data lake a modo de tener un lago de datos que tenga toda la información. Vamos a atacar la parte de analytics con Spark. Vamos a tener una una sección de SQL ahí para la consulta para el tower house. Comenzamos con una estructura de bases multidimensionales en análisis services y Power BI como como visualizador principal, ¿no? Y parte de lo que queríamos implementar era ya temas de analítica de datos, de ciencia de datos, si le quieren llamar ahí. Y pues esa parte de Spark era ni mandada a hacer, ¿no? Entonces este fue nuestro nuestro marco uno. Dijimos, va, vamos a prepararnos. Es enero de 2020, que es lo peor que puede pasar este año. Igual y fue muy sutil y no se dieron cuenta, pero igual no todo el mundo estaba enterado, pero hubo una pandemia ese año. Una pandemia global, le llaman nuestros periódicos especializados en México. Y pues llegó la COVID, ¿no? Este tema de la contingencia fue un tema bastante duro que vivimos directamente por ser una institución de diagnóstico de salud. Y pues igual que a todos ustedes, pues nos cambió absolutamente todos los planes, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Uno, yo soy ya, es la cuarta, quinta vez que participo aquí con ustedes en los data days. Yo soy muy repetitivo y muy, soy la gente que más pelea esa falacia del tiempo real. Quieren perderme, tráiganme ya su dirección comercial y dirección general y demás que te dice, es que quiero tiempo real. Nunca en la vida necesitas tiempo real. No podemos analizar información en tiempo real. Somos humanos, no te sirve que la información se tarde, cada dos segundos se esté refrescando. Espérame, me tardo una hora en analizar lo que tengo, ¿no? Pero esta sí, a nivel mundial, fue la primera ocasión en la historia que en verdad necesitábamos, y nunca mejor dicho, de vida o muerte, el tema del tiempo real. ¿Por qué? Porque teníamos que identificar los brotes de contagios. Nosotros, como una institución que hace los programas PCR, también reportamos al INDRE. Entonces, teníamos que reportarle cuántos positivos tenemos, en qué municipio y demás. Entonces, era vital ese tipo de tema. Teníamos topes de pacientes de 100 mil pacientes atendidos en un día. Multipliquen por los 15 registros que les decía hace rato de la transacción. Multipliquenlo por los 7 tiempos que medimos con fecha de inicio, fecha de fin, minutos y demás. Y, pues, calculen el monstruo que nos estábamos enfrentando, ¿no? Ahí ya empezamos a darle un seguimiento que nunca habíamos tenido la necesidad. Y, pues, ustedes saben que espero que ahí no rayar ningún mueble, si aquí hay algún DBA, pero los DBA transaccionales, pues, tienen sus tablotas y sus relaciones y demás. Y, de repente, de nuevo, cuando quieres sacar un triste número, pues, terminas haciendo un join de una tabla de 2.100 millones de registros con otra tabla de 1.200 millones de registros, con un catálogo de pacientes de 41 millones de registros. Y, pues, mi SQL se me sienta. Así, tal cual, ¿no? Entonces, estamos... Y, pues, esta frase es muy puntual. Pues, una pesadilla. Estamos generando un laboratorio especial para hacer pruebas PCR-COVID. Obviamente, era un estudio que no existía en salud digna, que no existía en ningún lado del mundo peleándonos con el área de compras y cadena de suministro para obtener los insumos, para hacer las pruebas. Literal... Así que la frase literal, literal, no literal, como lo usan los milenials. Era el objeto más buscado y deseado del mundo, los insumos para pruebas de PCR. Entonces, tuvimos... Y nosotros sin información, sin capacidad de procesar y demás, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. Este es el crecimiento de data de únicamente la prueba de PCR o antígenos de COVID. Olvídense de todos los demás esquemas que manejamos. Obviamente, en principios de 2020 no existía. Estamos hablando que en la semana 12 del año ya teníamos un millón de registros. En la semana 15-12, en la semana 21-4, en la semana 19-8. Estamos hablando que en 17 semanas ya se había autoplicado la cantidad de registros. Y así sucesivamente, ¿no? La voluntad que empezamos a manejar cada vez fue más complicada. Este par de semanas, aquí me gusta explicarlas siempre, porque de repente parece un dato típico, pero no. Ese par de semanas, por cuestiones de cómo estaba trabajándose la pandemia y que el gobierno federal empezaba a bajar los números o decir que se estaba controlada y demás, Salud Digna, durante dos semanas, dio gratis las pruebas de antígeno para COVID. Y prueben simplemente para demostrarle a la Secretaría de Salud de que no era que ya no hubiera contagios. Es que la gente ya no tiene dinero para seguirte haciendo pruebas PCR. Digo, por más que nosotros la teníamos a mil pesos, 900 y cacho en ese momento ya, es hacerte una prueba PCR y otra 15 días después para validar. Y si volvías a salir positivo, tenías que hacerte otra. Y más de uno de ustedes, seguro, si se llegó a informar, se llegó a hacer tres o cuatro pruebas solo por ese contagio. Si tuviste otro contagio, son dos, tres o cuatro, estás hablando cuatro, ocho, nueve mil pesos. Entonces, ese dominio de la pandemia en esta época no era que no hubiera contagios. Ya no se estaban haciendo las pruebas necesarias. Entonces, eso fue algo que de los puntitos que ganamos con la Secretaría de Salud y pues era el reto que nos enfrentamos. Ya a ustedes les tocó, digo, no está tan actualizada ya la gráfica, esta era 2022, ahí está mal. Pues estos picos enormes que ya tuvimos y todavía seguimos teniendo todavía el año pasado y pues ya es monstruosa, ¿no? Ya nosotros llevamos más de 11 millones de pruebas realizadas. Estamos hablando ya de volumetría ya bastante grosera. Ah, aquí sí voy a aplicar una prueba de cada vecino cercano por el perfil y la conferencia y el lugar. Asumo que más de ustedes son otakus, frikis, geeks o algo del estilo. Y creo que a todo mundo le queda claro que es un meca, son robots gigantes. Y les pasa, ¿no? En todas las series estas de robots gigantes llega un punto donde les están atacando, se están muriendo y demás. Y te dicen, ¡ay, prenderme acá! Y es que todavía no está listo, todavía lo están preparando, todo eso es eso. Y tienes que dar el salto de fe de enciéndelo. ¿Por qué nos pasó? Porque como a muchos de ustedes, las jornadas son pesadas, más por pandemia. Cuando llevas 40 horas sin dormir, en martes, 3 de la mañana, estás atacando este tema y te acaban de avisar que fallece la cuarta o quinta persona de colaboradores de tus clínicas por COVID. Gente que atendía a pacientes de COVID, que tomaba las muestras que estaba ahí. Gente también del mismo equipo, de la consultora que nos apoyaba en ese momento, fallece de COVID. Y tenemos un verdadero problema. Es vital, y repito, vital, tener el dato exacto de cuánta, y perdóname la grosería, cuánta pinche gente tengo dentro de la clínica en este preciso instante. Para saber si mi gerente de clínica no me está violando, están a distancia y están metiendo 20 personas cuando debe meter 5, si la fila de afuera, de repente, si respetas el metro y medio, obviamente la fila daba dos vueltas a la cuadra, y si afuera no había más gente, pero ya tenía turno, las citas y demás, era vital que yo pudiera agarrar y señalar con el dedo de, ¡Ey! En esa clínica hay un amuntamiento de gente. Márquenle y que se lo separen, márquenle y que lo saquen, márquenle y que le agendan citas, ¿por qué? Porque estamos corriendo riesgos de contagio y estamos corriendo temas de vida humana. Estamos hablando de finales de 2020. Olvídense de vacunas, olvídense de ETC, ¿no? En la época donde más teníamos este tema. Y pues, para aprenderlo, también ahí, pues ya saben, muchas horas sin dormir y a tres en la madrugada y demás, pues empiezan las ideas geniales y vamos a hacer nuestros cruces de desmadres. Entonces, teníamos todo lo que estábamos planeado, no lo podíamos implementar porque implicaba un costo de oportunidad, implicaba un tiempo de aprendizaje, implicaba tiempo de implementación que no tenían. Por primera vez en mi vida, entendía el valor correcto de Scrum, de Agile, de mínimo viable, de mayor valor por el menos cantidad de esfuerzo y de tiempo. Entonces, agarramos y acortamos todo lo que teníamos planeado. Tenemos tres bases principales, nuestro sistema propio, el sistema externo, que es el que tiene los resultados de las pruebas, y la Secretaría de Salud, porque nos proporcionaba los datos de los contagios. Y los absorbíamos por un pipeline de la estructura que vimos hace rato, implementamos el data lake, capas bronce, silver, gold. Ahí también hay otro chiste friki. María Raúl Cicina en nuestros tres niveles de capa. Y uno de los cambios que hicimos fue métele la capa de SQL, pero que SQL vaya al data lake, no el data lake project. ¿Por qué? Porque esto me daba más velocidad, quitándome la curva de aprendizaje de mis desarrolladores sobre SQL versus Spark. Y antes nada más teníamos conectado Power BI. Tenemos que conectar el sistema de, el sistema de vigilancia epidemiológica de Blat Blat. Es decir, tenemos que avisarle al gobierno cuántos contagios estamos detectando, en qué zonas, edades, etc. Y también a organismos internacionales. Tenemos tres publicaciones sobre los estudios hechos de COVID en México. De hecho, la cepa mexicana fue diagnosticada, descubierta y documentada por Salud Digna. Y absolutamente todos los picos de contagios y cepas nuevas también nosotros hicimos esa documentación. Ese fue el cambio. Y sí, podría causar un poquito de ruido porque si ven, no es un sistema de inteligencia de negocios o de analítica para generarme reportes de microondas y ventiladores vendidos. Adoptamos esa estructura que teníamos a cómo demonios podemos darle servicio a Secretaría de Salud, a universidades, a todo aquel que necesite la data pública para poder hacer analítica de COVID en lo mayor tiempo real posible. Entonces, ese fue nuestro MAC 2. ¿Qué resultados tuvimos? Capacidad de integración de datos. Nuestra implementación de SignMaps procesa 64 millones de registros en 2.5 minutos, más el minuto y medio que tarda en prender, pero el procesamiento es 2.5 de... Sí, la sesión se tarda años en levantarse. 2.5 minutos y un nivel de compactación del 50%. Si tu data está pesando 5 gigas, lo estamos borrando en 2.8 por ahí. El procesamiento de las tablas que hablábamos hace rato de 1.200 millones de registros, lo estamos haciendo en 10 minutos. Con procesamiento me refiero no a la carga, sino a interpretarlas, a aplicar algún algoritmo. Digo, no tan complicado. A lanzar hasta un update para ese tipo de tablas o sacar un max, min, promedio. Cualquier dato de ese estilo. En nuestras cargas generales, antes corríamos aproximadamente en 12 horas. Ya saben, cuando nos va bien, cuando fallaba algo, ya son cargas de 18, eso y todo. El caos que ese tipo de cosas genera. Ahorita lo tenemos a 3 horas. Se oye muy simple, pero créanme que esto lo agradecemos todos en nuestras casas porque nos permite dormir más. Porque antes fallaba algo y tenías que hacer toda la cadena de la traza de lo que falló. Ahorita falla algo, vuelve a correr todo. Y nos quita un chorro de estrés y sobre todo nos permite en ese momento, digo, cuando lo levantamos sobre COVID, no fuimos sobre todo solo en COVID y podíamos correrlo cada 20 minutos y teníamos los lotos en línea. Esta, que ningún le vea me la cree. No afectar el sistema transaccional. Antes de esta implementación, igual que la gran mayoría de ustedes, corríamos nuestras consultas en la madrugada, cuando ya no había respaldos, ya no había nadie conectado y demás, porque si no, te tirabas el transaccional. Aquí lo hemos podido tirar en, porque ese era el objetivo, en viernes, de quincena, de pico de pandemia, 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque requerimos esa información. No era información que podríamos esperar 24 horas para tener en el sistema, más correr los modelos matemáticos, más correr el análisis. Era tenerla ya. Y este es un tema que tienen muy recurrente, sobre todo los retails y demás, tu famoso golden record de tu cliente. Seguro todos ustedes tienen más de tres usuarios, bueno, clientes en Telcel, porque cada que les hace un bono por reclutamiento, eso te vuelven a dar de alta, aunque tú no quisieras que te dan de alta. Sí, nos pasa, pero aquí, ¿cuál era la importancia? Pues reportar el tema de los contagios. No era lo mismo decir, ah, Juanito Pérez vino tres veces porque se enfermó tres veces de COVID a saber que eran tres personas diferentes. A nivel, este tema del epidemiológico, eran tres personas diferentes en tres municipios, o en el mismo municipio podría darte un brote y si era la misma persona tres veces, era un este güey, está güey, no más, no pasa de ahí, ¿no? Entonces, esta parte también fue fundamental y tenerla en tiempo semirreal corre una vez al día, no corre en tiempo real, no lo mismo necesario, pero estar limpiando y depurando nuestra base constantemente para tener únicamente los pacientes únicos. Otros, un par de resultados que tuvimos más, igual no lo conocen, es una revistita ahí medio famosa, no tan popular. Ford nos hizo dos artículos, uno sobre cómo atendimos con el chatbot por WhatsApp, porque en paralelo que trabajamos con todo este tema, se volvió un impedimiento ir a la clínica por tu papelito que tienes COVID. entonces, si alguien quería hacer estrategias de cero papel y eso, esto nos forzó, entonces tuvimos que implementar el dar los resultados por WhatsApp y obviamente darle seguimiento y pues ya estás mandando WhatsApp, pues haz un chatbot que atienda, que entiende además para qué mandas solo el servicio, ¿no? Y eso nos originó una publicación con Ford y la otra que nos hizo mucha publicidad, una entrevista de Adela Micha que le hizo a mi jefe Jocuardo Sordoñez el director general de Salud Digna porque la gente empezó a buscar y seguro los vieron en los periódicos de ¿dónde hacerse la prueba COVID y cuánto cuesta y demás? Y por alguien dijo, achinga, ¿por qué estos son tan baratos y por qué tienen tal volumetría y por qué sin importar quién hizo el artículo son ellos? Y nos escalaron a hacer esta prueba, éramos, le repito, fuimos la prueba más barata en México hasta donde sabemos es la más barata en Latinoamérica, fuimos la institución que más PCR se ha hecho al día de hoy en la pandemia, más que seguro, más que liste, más que cualquier particular. Un tema lateral a esto, por ejemplo, les tocó hace unos meses, no, ya tiene más, ya tiene más de un año, cuando abrieron la frontera de México, Estados Unidos, vía terrestre y demás, el gobierno de Estados Unidos nos buscó a nosotros para pedirnos los datos. Nosotros hicimos ese análisis, nos lo hizo Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque teníamos más datos que ellos y dos, teníamos capacidad de procesarlos. Si alguno de ustedes alguna vez trató de bajar la base de datos de la Secretaría de Salud, se caía. Reper en Excel. Otros resultados, pues esta implementación nos llevó a tener un caso de éxito en Microsoft, Microsoft nos revisó, documentó, vio lo que hicimos, etc., y pues nos publicó en la página de Microsoft Latam. Ahorita todavía estamos peleando, viendo para hacer casos de éxito a nivel internacional, pero ahorita somos casi de éxito en la TAM. Y pues bueno, ahí es un poquito el comercial. La consultoría que nos apoyó hoy fue Tella Consultoría con parte de las alianzas que tenemos con Microsoft, pues ese es el resultado. También que Microsoft te evalúe, revise y demás, pues es bastante interesante o importante porque significa que estamos haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que sigue? El Mark 3, ahí no traigo nada, más que simplemente reducción de costos. Cualquiera que haya trabajado con la nube sabe que pestañeas y esta cosa se te va literal al cielo. Yo creo que por eso en realidad se llama la nube. Entonces, ahorita que en su momento, pues pandemia, premura y demás, nos metieron presupuesto, nos metieron todo, saca el peo. Ahorita ya se, espérate, ¿cuánto te está costando esto? Entonces, ya estamos empezando a trabajar con el tema de igualización de costos. Gracias.